Ya estamos aquí con Laura Ayala, una talentosísima actriz de doblaje con muchos años de experiencia Y bueno, ella es la voz de la princesa Aurora Entonces, ¿qué se siente este momento de poder hacer a la bella durmiente? De ser una princesa Disney Pues fue muy padre, muy como mágico Porque jamás me imaginé que yo podía ser una princesa Disney Y la bella durmiente, aunque se la pasa dormida toda la película Tiene pocos loops Es muy dulce, es muy linda y todo Y yo decía, pues yo, yo Pero el director, hice una prueba de voz Y el director oyó la voz original y dijo, esa es Laura Ayala Y sí se parece mucho la voz en inglés y la mía Bueno, ese tiempo, ¿verdad? Porque ya pasaron bastantes añitos Pero si es mi príncipe azul Su alteza Sabe usted, se supone que no debo hablar con extraños Pero ya nos habíamos conocido ¿Cómo nació? O sea, te dijeron, vas a ser una princesa Disney ¿Y cómo salió la voz? O sea Pues mira, generalmente uno ve la pantalla Ves al personaje Y como eres actor, bueno, actriz Pues te metes en el personaje Más o menos sabes cuáles son sus características Y su perfil y todo Y tratas de imitar la voz también Claro La voz ya la tenía porque sí realmente era muy parecida Pero lo que me costó trabajo fueron los tonos dulcecitos Porque era todo como princesa Muy dulce, muy suavecito Tía, primavera, tía Dani me acuerdo Fauna, flora y primavera Entonces Y eso sí me costó un poco de trabajo Porque yo no soy tan dulcecita Pero era maravilloso A ver si se puede Después de, digo, después de haber doblado a este personaje hace ya varios años ¿Cómo habla la princesa? ¿Qué nos podría decir la princesa? La princesa habla Aurora habla Aurora habla Como qué quieres que te diga A mí me encantaría que me dijeras algo de ti Es que eres maravilloso Así Maravilloso Muchísimas gracias Laura, de verdad Vamos a seguir viendo a quién conocemos en el mundo de Disney Ya estamos aquí con Natalia Sosa Ella hace la voz de Cenicienta Natalia, pláticanos ¿Cómo consigues este personaje? ¿Qué significa para ti Cenicienta? Bueno, pues eso hay que dar vuelta atrás 24 años, casi casi Donde recién llegué a la Ciudad de México Conozco a Raúl Carballeda Un extraordinario cantante Y actor de doblaje Coincidimos en valores juveniles Fíjate, él era corista en ese entonces del concurso Y yo era una participante Ahí él me escucha Y bueno, como él ya estaba metido en este ruido del doblaje Se entera de las audiciones para encontrar la nueva voz de Cenicienta Me convoca a mí y quedo seleccionada Entonces, yo novata, completamente novata No entendía lo que era el doblaje Sin embargo, me pareció fascinante el poder ser parte de una película clásica De Disney, todo lo que implicaba Y fue una gran aventura cuando entré por primera vez a esa cabina Me puse los audífonos, vi la pantallita Y seguí las órdenes de mi director de escena Entonces fue increíble Padrísima experiencia ¿Cómo definirías a Cenicienta en tres palabras? ¡Oh! Romántica Romántica, soñadora y fuerte Claro, perfectamente bien descrita Finalmente, pues nos gustaría escuchar a Cenicienta Para traer aquí varios recuerdos de hace 24 años ¡Uf, sí! Hace 24 años, Dios mío Bueno, recuerdo una escena donde Cenicienta está dormida Y de pronto los pajaritos y los ratoncitos empiezan a subir a su cama Y la empiezan a quitar de la sábana para que ella despierte Y creo que dice algo más o menos así Queridos amigos, ¿por qué han decidido despertarme tan temprano el día de hoy? ¡Ah! Porque recuerden que Soñar es desear la dicha En nuestro porvenir Lo que el corazón anhela Se sueña y se suele vivir Cantar ¡Ay, excelente! Cantado y todo Muchísimas gracias, Natalia ¿Qué? De verdad, me gustas Estamos con una princesa Que no es nueva, pero sí es nueva Entonces, Carla Castañeda, gracias por estar aquí Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada Platícanos un poquito Tu trabajo en doblaje Vienes de una familia de doblaje Cuéntanos Exactamente Mi trabajo en doblaje empezó cuando tenía 6 años, más o menos Eso quiere decir que llevo aproximadamente 28 años trabajando En esos 28 años ha pasado de todo Ok Hemos tenido personajes de todo tipo He aprendido haciéndolo Y luego me tocó estudiar carreras Entonces, ha habido un poco de todo Excelente Y a ver, ¿cómo llega esta oportunidad? Porque salió una película que rompió todos los esquemas Wi-Fi Ralph La secuela de Ralph el demoledor Y se les ocurre meter a todas las princesas ¿Cómo es que te hablan para decir Dale vida a una princesa Y ya eres una princesa? Fíjate que Una princesa de Disney Es lo que cualquier persona quiere hacer Claro Imagínate que llevo en doblaje tantos años Y nunca había hecho una princesa de Disney Ahora, las princesas de Disney Tienen algo súper particular Voz de princesa Mi voz se hizo súper ronca Desde los 14 Ok Y entonces yo siempre pensé Bueno, ya, olvídalo Serás la hermana de la princesa Y luego la mamá de la princesa Y luego la bruja que ataca a la princesa Pero la princesa no La princesa Siempre hay voces Chequemos a las demás Romina tiene una voz súper dulce Maggie es súper dulce, ¿no? Claro Yo decía, no, mi voz es muy pesada Nunca va a pasar Claro Y cuando llegó esta película Y Natalia G. Ankervaya vive en Estados Unidos Y fue casting Hicimos un casting contra varias actrices Y cuando me dijeron que me la quedé Fue la palomita en mi lista Más dorada rodeada de estrellas Y glitter Claro Porque es un evento súper bonito Es como un trofeo muy bonito Ok ¿Y qué significa Pocahontas? Ya lo tienes Ya eres Pocahontas ¿Qué significa para ti? Pocahontas para mí significa un montón de cosas Es una de mis princesas favoritas No solo hice una princesa Hice una princesa guerrera Una princesa que representa otra etnia Que no necesariamente se parece a las demás Una princesa que toma decisiones al final de su película Súper fuertes también Entonces para mí Pocahontas es una princesa súper especial Claro Lo que nos ayudó a varias fue buscar un cuerpo de agua Y mirarlo con atención ¿Qué? Estoy corriendo por el bosque Y de repente justo frente a mí Hay una flecha Y al mirarla empieza a girar Gira más y más rápido Y entonces Se detiene Ustedes también tienen unos nombres muy extraños Señor John Smith Y de Wiffy Ralph Dice ¿Qué clase de princesa eres? Muchísimas gracias Carla Y a ti Vamos a seguir viendo a quién nos encontramos Flounder ¿Eres tú? Te he echado de menos Oye Veo que ya no eres un pececito Melody No la escuches ¿Hay algo que yo pueda hacer para que no escuches a Morgana? Entonces Seguramente hiciste un trato con una cruel bruja del mar Que te quitó tu voz Y te dio a cambio un par de piernas humanas Un aplauso por favor Bueno ahora estamos aquí con una de las princesas más nuevas Y bueno de las más populares ya en la historia de Disney Carmen Saray es la voz de Elsa de Frozen Que ya se viene la secuela Ya viene la segunda final de año Estamos muy emocionados Y pues a ver de qué va a tratar No sabemos mucho todavía Pero lo poco que hemos visto está muy emocionante Si regresas como Elsa Si Buenísimo El spoiler si regresa como Elsa No pues todos te queríamos ver ¿Cómo llega esta oportunidad de hacer a Elsa? Porque también la hiciste en Once Upon a Time Exactamente si También lo hice en la serie Fue ahora si que fue una casualidad del destino O causalidad del destino No lo sé Era algo que deseaba toda la vida Soñaba con ser una princesa de Disney Y de pronto me llaman a hacer Una prueba para la voz de este personaje Porque no encontraban una actriz que Que tuviera sobre todo la diferencia con Anna Porque las dos princesas son diferentes Entonces las voces tenían que ser también muy diferentes Y Anna tenía su voz un poco más Pues más princesa Más Disney Más lo que conocemos Y Elsa era una cosa un poco más Más oscura Más grave Diferente Y me llaman a hacer la prueba Pues ahora sí que Con muchas de mis compañeras Y mujeres talentosísimas Que se dedican al doblaje Y me tocó Yo creo que Era lo que me tocaba en la vida En ese momento Y después de meses Después de cinco meses De hacer pruebas Me quedé con la persona Y es que ahora O sea de verdad Marcó Es un momento cumbre Porque ahora dices Carmen Saray Elsa Entonces ¿Qué significa para ti Ahora ser la princesa de Disney Y aparte de una película Que fue tan taquillera No pues obviamente Que es un honor O sea es un regalo Que así lo tomo Como un gran regalo De la vida De Dios Del universo Es Para mí es padrísimo Las princesas Disney Y a mí me encantan Y creo que siempre tienen Algo que enseñarnos De pronto Llegó un momento En que empezaron a cambiar Y evolucionar Y con Cómo va la vida O sea dejaron de necesitar Tanto al príncipe Ya sabes De volverse un poco más Autosuficientes Y eso está padrísimo Porque así es como Vamos evolucionando Nosotros también Y yo creo que Las princesas Disney Son Son icónicas Y son bien importantes En la vida de los niños Y también de los adultos Esta fue una película Específica Que también marcó La vida de muchos adultos Y está increíble ¿Tienes cabello mágico? No ¿Manos mágicas? No No y sobre todo ahora Pues vamos a tener La oportunidad de seguir Creciendo con Bueno yo ya crecí Pero los niños más chiquitos De seguir creciendo Con la secuela de Frozen Entonces bueno Para todos ustedes Que están emocionados Por la secuela Vamos a escuchar un poquito Cómo habla Elsa A ver Pues dice cosas como Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Excelente Hasta cantado y todo Muchísimas gracias Carmen De verdad A ustedes Seguimos Y estamos aquí con Maggie Vera Que no es una No es dos Tres princesas de Disney O sea muchos tienen el sueño De ser una princesa Disney De marcarse en el mundo de Disney Y digo Tres personajes Cómo sucedió esto O sea cómo llegaste Pues la verdad Es una gran bendición Porque yo como me inicio Es haciendo una prueba de voz Justo para la princesa Yo estudié actuación Tengo la carrera de actuación Pero yo me dedicaba a cantar A cantar jingles A hacer coros con cantantes Entonces en una grabación Me piden hacer la prueba de voz De un mundo ideal Y no me quedo Pero a la vez me pidieron Prueba de diálogo Entonces les encantó Canta mi voz No me quedo Porque ya tenían Preseleccionada una chica Que no les gustaba Como diálogo Entonces pues así fue todo Así fue mi entrada A doblaje Que yo siempre lo digo Es una gran bendición Cine Este Teatrical Una princesa Disney O sea Imagínate Todo eso Todo eso junto ¿Cuál fue la primera princesa Que llega a la vida de Maggie Vera? Jasmine Jasmine fue la primera Jasmine exactamente Ok ¿Y qué significa Jasmine? Porque es un poco rebelde Es medio caprichosón a veces Entonces ¿Te identificaste en algunos puntos? ¿Qué te gustó? ¿Qué le resaltas a Jasmine? Pues digo Obviamente si es Es la princesa Que no quiere ser un trofeo Y que no quiere estar Nada más de adorno Y por eso sale a luchar Por lo que ella quiere Yo creo que todas las mujeres Tenemos mucho de eso El no querer Quedarnos nada más Como eso Como un real adorno Como dice ella ¿No? Ok Y realmente hacer algo Y demostrar que podemos hacer algo Aunque tengas No en la vida comparada Porque bueno Jasmine como tal Sí Porque ella El palacio La princesa Su papá Y demás Pero yo creo que Queremos siempre luchar Y demostrar que podemos Claro Y después Después de Jasmine Llega una segunda princesa ¿Qué es? Llega Mulán Que más bien es No la han catalogado tanto Como princesa Pero Mulán es lo máximo Porque Mulán es una guerrera Imagínate O sea Luchar Para sentirse como Como ella Como si fuera un hombre Hacerse pasar por un hombre Para demostrar que ella podía Y que tenía que darle honor A su padre ¿No? Entonces Uy bueno Imagínate Para mí la guerrera O sea A todos las quiero Pero Mulán Mulán es Mulán Sí O sea aquí hasta En cámara Hasta se emocionaron Cuando vieron Mulán Y luego llega la más dulce La tierna La princesa por excelencia Bueno Blancanieves Es una maravilla Porque Es un clásico Es un clásico Y es la verdad Mis respetos Para ese personaje Porque alguien más Ya lo hizo de primera vez Entonces El hacer el redoblaje De este personaje Por todas las cuestiones De audio Y técnicas Que ahora hay En toda esta cuestión De Pues de este Este siglo Claro Que es desde Blu-ray Y todo esto Entonces Se tuvo que volver A grabar Y Pues imagínate Darle voz Una vez más A A alguien Que ya Que ya Existía Pues Es tratar de hacerlo Lo mejor posible Y con todo el respeto Del mundo Para la primera Versión que hubo Y en ninguna De las tres Canté O sea es terrible Porque yo canto Yo también canto Yo me dedico a cantar Ok Y en ninguna De las tres Canté Porque Lo que te comento Dijeron La princesa Jasmine Pues como tal Ya tenía la voz Seleccionada La segunda La segunda Vez Dijeron Misma Fórmula Maggi Vera Canta Maggi Vera Habla Hace diálogos Y Anali Que fue la chica Que cantó Ella también Entonces yo No pero Denme la oportunidad Por favor Y pues no Y bueno Y Blanca Nieves Por ser un tipo De canto Que era más operístico Pues también Eligieron ya Una persona Que cantar con ese Bueno pero Es la vida Y es la voz Y toda nuestra generación Aunque haya sido En el caso de Blanca Nieves El redoblaje Pues todos crecimos Con esa voz Todos Todos crecimos Con esa voz De nuestra generación Ah pues que bonito Que bueno Pues que tenemos En nuestra mente Y en nuestro corazón Y bueno pues yo creo Que a todos nos gustaría Escucharte haciendo A estas tres princesas Entonces a ver Platícanos un poquito Cómo harías estas voces Cómo serían Pues imagínate Que primero sería Por ejemplo Blanca Nieves Que ella es muy dulce Y le encanta Estar en el bosque Y dice Ah Lindos pajaritos Ay yo veo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Enanitos Ah Son lindos ¿Verdad? Que maravilloso Ella sería Blanca Nieves Y después sería Jazmín Que diría Padre Yo no quiero ser Solo una princesa Yo quiero ser Algo más Que un adorno Que un adorno Real en este castillo Ah Tú eres el chico Que conocí en el bazar Tenías que mentirme Ok Ella sería Jazmín Y Mulán sería Padre Traje la espada Del emperador Y el No Traje la espada Y el emblema Del emperador Son obsequios Para honrar A la familia Fá Ok Y cuando Mulán Hace la voz Un poquito de hombre ¿Cómo fue? Mi nombre es Pink Yo me llamo Pink Sí Maravilloso Bueno las caras Que tienen aquí En cámara Son las caras Que quiero hacer yo En cuanto apaguemos la cámara Maggie Vera Muchísimas gracias Al contrario Al contrario Muchas gracias a ti Y a todos ustedes Y seguimos aquí Gracias a ti